Las bolas no siento, me hacen flexionar Y todo me palpa, me hace tiritar Lo siento mi negra, no lo puedo hacer No siento las bolas, me voy a hacer ver Pedaleando o ajustándome la malla Con la forza apretando en el taller El sabueso se me cuelga y no hay caso Yo las bolas no las siento como ayer Las bolas no siento Las bolas no siento Secundo, secundo